Este cantante colombiano reconocido por ser un hábil torero, gran requintista y ser uno de los cantantes cómicos más importantes del país, tuvo situaciones difíciles en su vida, tan duras que llegó hasta el salto del tequendama con deseos de acabar con su existir, pero no lo hizo porque estaba muy alto. Sus inicios fueron muy difíciles, aguantó hambre y durmió en el suelo, pero la vida le tenía preparada una recompensa. Noel Esteban Petro Enríquez es uno de los más importantes músicos de nuestro país, su personalidad es arrolladora, se gana a todas las personas a su paso, todo mundo lo conoce como el burro mocho por sus orígenes y su sello personal, es hacer como un animal de estos en todas las entrevistas y canciones que hace. A pesar de la edad que tiene, no se ha retirado, aunque el COVID-19 casi se lo lleva en el 2021, y tuvo que frenarse un poco, pero él es de los que quiere cantar, celebrar, gritar y echar cuento hasta que muera. Ya que él otra vez me agarró el coronavirus a ese pepe cuecado y me tuvo unos 6 días enfermo y a mí me gusta más el sancocho de mondongo. Su relación amorosa con una de las cantantes colombianas más reconocidas de la década de los 70s y 80s le hizo conocer los sótanos del infierno, así que si quieres conocer la vida completa de este hijo de la costa quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Nació un 19 de marzo, dicen que de 1933, no se sabe porque al cantante no le gusta revelar la edad que tiene, y con su característico humor, siempre que le preguntan la edad, responde lo mismo, tengo 43 que me quiero quitar. No le vamos a preguntar nunca los años a Noel, nunca. No, no, los años míos 43 que me pienso quitar. Exacto. Y está mirada, o sea... Pero suponiendo que sí es del 33, entonces tiene 89 años bien vividos, aunque con etapas muy difíciles. Nació en Buenos Aires, una pequeña localidad en la costa, pero a los 3 meses de edad se lo llevaron para Cereté, Córdoba. Su infancia fue como la de muchos niños, él no se avergüenza de decir que sus raíces son campesinas, pero su corazón se llena de tristeza al recordar lo duro que tuvo que trabajar desde que era muy pequeño y convertirse en un hombrecito, porque esa era la cultura campesina en aquel tiempo. No recuerda mucho viéndose jugar, sino trabajar. Carencias económicas Carencias económicas tuvieron todas las que te quieras imaginar, y pasaban no solamente este tipo de necesidades, sino otras como, por ejemplo, que cuando llovía, muchas veces no podían movilizarse y salir del pueblo porque los arroyos que se hacían truncaban el camino, ni los burros ni los caballos, que eran los medios de transporte en ese tiempo, podían pasar. Desde que era un niño recuerda que ha sido apasionado por dos cosas, por un lado la música y por el otro la tauromaquia. Quería una guitarra y su madre como pudo se la compró. Cuando él vio la guitarra que un paisa dicharachero le estaba vendiendo a su mamá, sabía que no iba a servir, el diapasón estaba torcido, pero la ansiedad de aprender, de tocar y de convertirse en un guitarrista reconocido, hicieron que se quedara calladito para que la compraran. En esa guitarra empezó y hoy día es muy buen requintista. Dice que estudia diariamente 5 horas al día el requinto, y su habilidad para interpretar este instrumento es tan grande, que el mismo Diomedes Díaz quiso grabar con él, diciéndole que quería grabar con el mejor guitarrista, y el burro le devolvía el piropo, y yo quiero cantar con el mejor cantante vallenato. Pero 8 días antes de grabar, dice el burro que fue cuando murió Diomedes. El pequeño Noel Esteban no veía la hora de salir de su pueblo y triunfar como músico, pensaba en cuándo sería el día que por fin grabaría. Él sabía que para eso estaba hecho, no había nacido para quedarse en la finca, y mucho menos para dedicarse a las labores del campo, que nunca le gustaron. En Cereté había burros en cantidad, pero entre todos esos había uno al que le habían cortado las orejas y la cola, era de los que se metía por debajo de los alambrados a comerse el sembrado de la gente, entonces le habían dejado así para reconocerlo, y por maldad también. Entonces ese burro vivía todo el día detrás de las burras, dice Noel, y como esos animales con el instinto de apareamiento corrían desbocadamente, la gente gritaba, ahí va el burro mocho, para avisar a las personas por si de pronto estaban mal estacionadas. A Noel se le ocurrió la gran idea de empezar a saludar a las personas así, que más burro mocho, y de allí nace su apodo. Ahí va el burro mocho, a patio, que atropellan la gente, el burro muriendo detrás de seis burras por lo menos, imagínate. ¿Seis burras? Por lo menos, entonces yo le decía a los amigos, ¿qué hay burro mocho? ¿qué hay burro mocha? Me colocaron el apodo. Con el paso del tiempo se fueron a vivir a Montería, y en los patios de la casa había muros que dividían las propiedades, y él se subía en una de esas paredes que lindaba con una joyería, y desde allí se ponía a hacerle caras, y hablar como ñato al dueño del almacén, quien le tomó aprecio, y le invitaba para que colaborara en algo en la joyería. Al finalizar la semana, le daba cualquier pesito, para que fuera al cine o lo que él quisiera. Pero a Noel nunca se le habían quitado los deseos de ser cantante, y entonces en alguna ocasión, sin un solo peso en los bolsillos, agarró sus chiritos, dice él, y se fue para Medellín a casa de un amigo. Él quería ser cantante, y a cualquier precio lo lograría. Al llegar a Medellín, la familia de quien lo recibió, no lo vio con buenos ojos. Noel Petro vivió una de las etapas, más tristes y fuertes de su vida desde ese momento. Su amigo lo quiso defender, él puede llegar a ser un torero importante, o un cantante reconocido, y la malvada gente, aquella, le dijo, tú ves esa puerta ancha que hay ahí, pues por ahí te puedes estar yendo. Se fue con otros amigos, también joseños, que le ayudaron. Vivían en una pensión, la de Filomena, una mujer a quien quiso, y no pudo olvidar nunca. Sus amigos tampoco tenían dinero para pagar la renta, y al otro día llegó Filomena y les dijo, esos coseños varados, sin vergüenza, no tienen para pagarme la renta, pero sí para meter a otro coseño varado aquí. Allí vivió las verdes y las maduras, durmiendo hasta en cartones en el piso. Apenas estaba empezando a vivirlo duro, porque ya no era solamente el estar de arrimado, sino también el aguantar hambre. Hasta a Noel, un hombre tan alegre y dicharachero, que parece que no se quebrara ante nada, el recordar esos momentos le hacen brotar lágrimas de profundo dolor, pero también de agradecimiento, porque hoy está bien. Aguantó mucha hambre, y en la pensión ponían la comida de los que pagaban el arriendo y vivían allí, entonces cuando no había nadie viéndole, Petro se iba y sacaba partes de la comida de cada plato, y se hacía su porción. Pero pues no se podía dar el lujo de comer mucho porque lo podían ver, y entonces recuerda que se acosaba a dormir y se soñaba comiendo ricos menús, pero al despertar se enteraba que solo era un sueño, y sus tripas crujían más que máquina de construcción. Un día cometió el gran error de llevarse a una jovencita de su casa y entregarla a los tres días, sin embargo su mamá no la aceptó, que porque ya era mercancía usada, y al pobre burro lo metieron a la cárcel. Estuvo tres meses en prisión porque solamente le gustaba a la muchacha, no estaba enamorado de ella, y tampoco preparado para contraer matrimonio. Entonces cada ocho días lo llevaban a comparecer, y le preguntaban si ya había recapacitado y se casaría con la joven, y él les decía que no. Hasta que lo hicieron entrar en razón, se casaron, tuvieron tres hijas, y luego ella se fue dejándolo. Cuando contrajeron matrimonio, él de 17 años y ella de 15, se fueron a vivir a la capital colombiana, y allí se inició en el toreo, ejerció esta profesión mucho tiempo, y fue conocido como el torero cantor. Junto a Cristóbal Pérez y Julio Erazo, crea su grupo musical en Medellín, el trío latino. Se empezó a dar a conocer en Colombia poco a poco. No fue que crearon el trío, e inmediatamente empezaron a ver los besos. Se tardaron, pero llegaron. Empezaron a sonar en emisoras, las personas los reconocían, y crecieron lentamente. Para ese tiempo, Edmundo Arias era un furor en Colombia, y le dijeron que él lo podía ayudar, y Noel no dudó en buscarlo. De él también recibió apoyo. Ya como solista, cuando tenía la canción Azucena pegada en todo Colombia, lo invitaron a un programa muy importante en los 70s, del que ya hemos hablado anteriormente, llamado el Club del Clan. Allí participaba una jovencita muy bella, con un gran talento, y se hicieron amigos. Ella era originaria de la Vega, Cundinamarca, pero vivía, para ese tiempo, en Las Cruces, uno de los barrios más pobres de la capital colombiana. La jovencita era nada más y nada menos que la talentosísima Claudia de Colombia. Ellos se enamoraron y se ennoviaron. Sin embargo, Claudia siempre ha negado que haya existido una relación entre ambos. Pero el burro siempre ha asegurado que fue así, y su historia se acomoda a lo que pasó. Noel siempre ha sido de ayudar a los demás, y ayudó a que Claudia surgiera, porque luego que ella sale del Club del Clan, entonces se va a trabajar el espectador, porque no era reconocida, y gracias a la ayuda de Noel Petro, fue que la ayudaron a grabar, y entonces empezó a triunfar. Gracias al burro mocho, y a su amigo Francisco Sumaque, quien cada que oía a Petro intercediendo por ella, le decía, deja esa burra mocha quieta. Pero fue tanta la insistencia, que la llevó a grabar, y se catapultó la carrera de Claudia de Colombia. Entonces le hablaba a Claudio, no, 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 deja esa burra mocha quieta, imita a Yolima Pérez, me decía, Yolima Pérez fue una cantante, yo caña, famosa, y imita a Yolima, y yo, hombre, y Claudio no imita a nadie. Pero los papeles se voltearon, cuando Claudia se fue a vivir al chico, y el burro mocho se quedó en la Caracas con 24, pasando las situaciones más difíciles de su vida. Su relación amorosa seguía, pero un día estando Petro atrasado con la plata del arriendo, se encontraron con la arrendataria, quien le dijo delante de Claudia que tenía que pagar porque estaba atrasado, y dice el cantante que la burra mocha, como la nombra, le dio una patada y lo hizo a un lado. En el momento que ella triunfa, ni como torero, ni como cantante, las cosas no me sonaban. Claudia en el chico, y el burro allá en la Caracas con 24. Imagínate, tú en el cuarto piso allá, que a veces no tenía para pagar la rienda. Entonces dijo, este burro no me sirve, me votó por pobre, vamos a hablar las cosas como son. Sin embargo, todo se fregó cuando al burro le preguntaron en una entrevista que de dónde era Claudia, él dijo que de la vega, y que dónde vivía cuando la conoció, y él respondió que en las cruces. Ese fue el acabose, porque la hija de la realeza no quería revelar dónde era ante su palacio. Lo llamó y le dijo Noel Petro, triple hijo del partido liberal, en las cruces vivía tu madre, y nunca más volvamos a hablar. Ahí se acabó todo. ¿De dónde es Claudia? ¿Qué contestaba yo? De la vega. ¿Dónde vivía en las cruces? ¿Dónde iba a decir yo que vivía? En las cruces. Yo no lo hice con mala intención. Siempre la puse por lo alto y la sigo poniendo. De una vez me llamó por teléfono. Mira, Noel Petro me dijo el apellido, entonces señas que sí había gente. ¿Triple hijo de qué? Del partido liberal, algo así. Las que veían las cruces de Tomáez. El burro sufrió tanto con esta pérdida que se fue para el salto del Tequendama. Se quitó la ropa para acabar con su vida, se puso el requinto enfrente y se asomó para lanzarse. Pero no se tiró, porque estaba muy alto, asegura. Pero ahí sí, como le decían a Noel cuando quería que la invitaran a presentaciones, deja esa burra mocha quieta. Yo me quité la ropa para que la muerte fuera más espectacular. Me puse el requinto por delante y entonces me paré ahí en la piedra lo suicida y no me tiré porque estaba muy alto. Claudia de Colombia y todas las demás dificultades que vivió en su vida quedaron en el pasado. En medio de muchos problemas el burro triunfó y hoy día es un reconocido cantante. Déjanos saber en los comentarios qué piensas de la vida del burro y cuál es la canción que más te gusta de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!